Y esto es lo nuevo, con el mismo sentimiento para ustedes Me hubieras dicho, que no tenías ganas de enamorar Me hubieras dicho, que por favor buscarás en otra parte Y en vez de eso dijiste, que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras Creí que así caí, si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Para ver si eres demasiado tarde, llámelas, mi máster Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Te hubiera entregado los mejores besos de esos que te daba Para alguien sincera, que así le importara Para otra persona, que sí los valorara Pero dijiste, que no tenías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras Creí que así caí, si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Que esto solo era una aventura más Si hubiera entregado de tu intimidad, no hubiera entregado los mejores besos de esos besos de esos que te daba Para alguien sincera, que se le importara Para otra persona, que sí los valorara Para otra persona, que sí los valorara Por ahí es el hogar nuevo de la Escuela del Mambo Ese tema se llama, me hubiera dicho, ya próximamente